Apicultoras de una sociedad cooperativa de nombre Melicolelop expusieron este lunes en un evento público al delegado de la Zagarpa, César Rosales Cancino, la aparente exclusión y posible fraude de la directora de desarrollo agropecuario, Jessica Velo López, por la aprobación de un proyecto hace cuatro meses y que asciende al millón 757 mil pesos, pero ese dinero desconoce en su paradero. Así lo denunció María del Carmen Montiel Sánchez, representante de las 20 féminas beneficiarias. Aprobó el proyecto de Melicolelop, entonces hasta la fecha no nos dan respuesta la directiva que se llama Griselda, la representante, pues la presidenta del grupo se llama Griselda Romero Pech y hasta la fecha no nos dan razones de nada. Se nos dice que, preguntamos y nos dicen que no se nos ha depositado el dinero, que no se puede construir, que no se puede seguir con el proyecto. Ya nosotros estamos desesperadas, el grupo somos 11, que estamos desesperadas porque nosotros tenemos el proyecto en puerta y no es justo que ya tenga cuatro meses y nos digan la misma situación, la misma palabra nos vengan diciendo. ¿No hablamos con el delegado ahorita? Sí, me dijo que yo mañana le vuelva a hablar, que yo le hable mañana para que así me dé alguna información. ¿Cuánto es el dinero, el recurso que les aprobaron? Es un millón 757 mil pesos. ¿Ustedes saben que ese proyecto se aprobó? ¿Se liberaron los recursos? Sí, mire. ¿Quién debería tener ese recurso? ¿A quién ustedes señalan de tener ese recurso? Está entre la señora que lo gestionó y la presidenta del grupo que se... ¿Quién es la señora que lo gestionó? Es Jessica Vélez López. Pide que se investigue y se aplique justicia porque consideran injusto que luego de la aprobación del recurso desconozcan dónde fue a parar. Y la señora Jessica me dijo, ¿qué tanto te preocupas por el proyecto? Y yo le contesté, ¿cómo no me voy a preocupar si estoy involucrada yo y mi familia, mi mamá, mis hijas y mi hermana? Entonces me dijo así, no te preocupes que ese proyecto se va a fondo perdido. Pero ha perdido quién sabe para dónde porque nosotros hasta ahorita ni siquiera un refresco nos han invitado de ese proyecto. Proyecto, lo que nosotros queremos que nos dé la cara y que nos diga realmente qué fue lo que hizo con ese dinero. Porque hasta la fecha ya tiene cuatro meses, ya va para cinco meses y no vemos claro como quien dice. Finaliza diciendo que lo único que buscan es la inversión y la aplicación de los recursos en el ejido naranjal, que es donde se compraría un terreno, se refinaría la miel y se comercializaría a fin de generar el empleo que tanto demandan las féminas. Y no por acciones de la funcionaria pública, las ilusiones de dignificar a la apicultura se esfumen ahora. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.